Hola, soy JJ Lumia. Y yo soy Gris Donofre. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Chancha vía circuito, regreso a Ecuador. Es el primero de noviembre en el Café Democrático en el Cumbión Psicodélico 2. Junto a Javier Pla y The Sound. Caigan. Embajador. Es el nuevo tema del general Villamil y la maquina de camaleón. En un día grabaron y compusieron la canción y al día siguiente hicieron el video. Se vio en el festival Río Independiente. El jueves 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Río Bamba. Se presentan Nahual Gris, Guardarraya, Los Monks, Los Alcaloides y muchos más. Tony K. Mo se une con Delphine Kishpe para traernos Turbo Dolphin. En este video grabado en un bosque vemos al flaco ser vendido una vez más por una red de menores. Jazz de Roots. Memora Bliss. Es la primera parte de la gira de lanzamiento de su disco. Lupiter. El 30 de noviembre en Quito. Y el 1 de diciembre en Guayaquil. Guardarraya lanzó el teaser de su nuevo disco Me Fui a Volver. Para los que van a todas las fiestas de Cuenca, pidas con los eventos del 2 y 3 de noviembre. Abajo les dejamos todos los links para que decidan a cuál ir. Hombre M de Nuevo Bravo y puro sentimiento de la teléfono son dos discos que puedes escuchar en streaming. Esto fue todo por Estas Humanas. Buenas noches, Gris Don Ofre. Buenas noches, JJ lo mía. Buenas noches, Gris Don Ofre.